Música Me quejo de la reforma laboral que facilita a los seres para destruir empleo. Como por ejemplo lo público, nosotros nos han destruido nuestra televisión pública Telemadrid y nos han dejado sin empleo y en la calle. Me quejo totalmente de que le estén quitando los pisos los bancos a la gente. Yo me quejo de que la justicia no es igual para todos. ¿Por qué no nos hemos quejado, Dios mío, de mi corazón? Yo me pregunto. ¿Siete años, casi ocho, gastado el zapato? Me quejo de los políticos, que son muy cínicos. A nosotros nos piden mucho y ellos no dan nada. Me voy a quejar de los gobernantes que tenemos en este país, los inectos que intentan gestionarnos y lo único que están haciendo es hundir a la miseria este país. Que da vergüenza que mi marido se ha muerto hace siete meses y me han quitado la mitad de mi pensión y la mitad de la de mi marido. Y ahora cobro, entre los dos, siete euros más que cobraba yo sola. Que ya aquí en España ya no se puede vivir ni un minuto más porque esto es una repugnancia por la política, porque te cobran la salud, porque todo está muy caro y que los políticos se quejan porque no cobran más millones y la gente pobre no tiene ni para comer. Me quejo de que no se les escuche a los jóvenes. Me quejo de que estemos pagando los platos rotos de los que no hemos roto nosotros. He venido a Madrid para criar a mis hijos mejor que yo. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora tengo que volver para atrás? ¿Como cuando viene del pueblo? Bueno, esto que es. Y no estoy de acuerdo de que los partidos, sean de unos o de otros, vayan al congreso allí a jugar a los chinitos con las maquinitas que les regala el pueblo. Y como esto es sinvergüenza, el golfo, ladrones, gente imputada en todos los sitios del bipartidismo, seguro que tienen una sanidad privada, una educación privada y unos servicios de emergencia privados, recordarles que la mayoría del pueblo lucha por un empleo público y que no se relajen, que trabajen, porque si no iremos a por ellos. Estoy harta de que en la Comunidad de Madrid se privatice todo. Aúpa el empleo público. Encantada de haberme desagado por lo menos un poquito, porque estoy muy jodida.